Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, hoy último día del mes de agosto. Damos gracias a Dios por un mes que ha transcurrido entre fiestas de santos, entre la fiesta de la Transfiguración del Señor, la fiesta de la Asunción de María al Cielo o la Virgen de la Consolación aquí en Venezuela. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha confiado cosas pequeñas, muy simples para cumplirlas y siendo fieles en ellas, el Señor nos está confiando más. De eso hoy nos habla el Evangelio. El Señor nos dice, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Hay cosas tan sencillas en la vida que Dios nos confía y que nos enseña hoy el Evangelio que siendo fieles a esas cosas sencillas, nos ganaremos el reino de los cielos. A veces el ser humano quiere tener cosas grandes, no siendo fiel en lo pequeño. Te invito hermano, juntos revisemos hoy qué es lo más sencillo que Dios nos ha confiado y si hemos sido fiel en eso, sencillo, pequeño, que Él nos ha dado para ser fieles en eso poco. Te invito hermano a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrezcamos esta santa Eucaristía por todas sus intenciones y necesidades. Vamos a pedir al Señor que se fomente en nosotros la caridad, que seamos capaces y valientes de desprendernos desde lo más sencillo para compartir con aquel que no lo tiene. Y pidamos al Señor para que también todo aquel que reciba de la caridad de otros, el que reciba, sea también generoso y comparta también lo que tiene. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que inflames nuestros corazones con el espíritu de tu amor para que busquemos siempre lo digno y agradable a tu majestad y podamos amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme. En los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos y a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoge donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al llegar al final de este mes, queremos revestirnos de tu gracia y de tu bondad para continuar acogiendo los llamados que el Señor nos comunica en su palabra. Abre nuestra mente, dispón nuestra voluntad y nuestro corazón para aprender a ser fieles desde las pequeñas acciones y tareas de cada día. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuando escuchamos este Evangelio, seguramente escuchamos o escuchamos para adentro. Y escuchamos al Señor recordándonos lo pequeño que Él pudo habernos confiado y que cómo hemos nosotros crecido en eso pequeño que el Señor nos dio. Nos presenta la parábola, el Señor, donde confía talentos, a uno le confía cinco, a otro dos, a otro uno, según la capacidad de cada uno. Y entonces podemos ver y preguntarnos, ¿qué es eso tan pequeño que a lo mejor pudo haberme confiado el Señor y cómo estoy yo dando frutos de eso pequeño que el Señor me ha confiado? Muchas veces el ser humano deja de fijarse en lo que el Señor le confía porque se queda fijamente viendo lo que el Señor a otros le ha confiado de mayor valor a aquello que el Señor me ha confiado a mí. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor no está sucediendo, seguramente no está sucediendo, pero que nos puede ayudar a entender más claramente este Evangelio. Yo llegué a esta parroquia y era una parroquia, una iglesia pequeña, para una comunidad grande y amplia. Es mi primera misión o tarea como sacerdote o como párroco. Y entonces el Señor me pide, ¿verdad?, que ayude a que la feligresía se incremente, a que la gente sea fiel y que venga a asumir el talento que Dios le ha confiado para que lo ponga a su servicio. Entonces, fijarme yo, a lo mejor en mi compañero, hermano sacerdote, que tiene a lo mejor una iglesia más grande que esta, y fijarme a lo mejor en que Dios le confió en algo más grande y en algo más pequeño. Si vivimos en ese, ¿verdad?, en ese mirar lo que tienen los demás, pues ahí no cabe duda que nos vamos a desviar y vamos a perder el sentido de nuestra fidelidad en respuesta a lo que Dios nos ha confiado. Entonces, yo parto, yo bendigo a Dios por la experiencia y por la responsabilidad que el Señor le confía a otros hermanos sacerdotes mayor que la mía, ¿no? Y los admiro, pero miren ustedes en esto pequeño, ¿en qué se ha convertido? Y esta ha sido una iglesia que ha crecido, que se viene desarrollando, gracias no solamente al Padre que asumió la tarea, sino aquel que de repente incluso colabora, ayuda, se suma y forma parte del plan pastoral de ir a una comunidad, a un sector, a una familia para evangelizar y para enseñar. Eso es de lo que el Señor quiere que nosotros miremos. Primero de que no nos andemos fijando, aquel sí tiene, yo no, aquel le va bien, a mí no. Y nos olvidamos de lo pequeño, de lo sencillo, que el Señor nos ha confiado para dar respuesta, para ser coherentes, para ser fieles en lo poco. ¿Y qué es lo poco, queridos hermanos? Lo más sencillo, lo más simple, ser fiel ahí, porque el Señor, si soy fiel en lo poco, Él me va a confiar mucho más. Y fíjense entonces, el Evangelio, uno le dio cinco talentos, y cuando entregó cuentas, dio cinco más, diez. Otro dos, y entregó cuatro, lo multiplicó por dos más. Y uno, que recibió uno, Señor, le dice, dice el Señor en el Evangelio, se acercó también el que había recibido uno, y le dije, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras, y recoge donde no esparces. Tuve miedo, y fui a esconder tu talento bajo tierra. Hermanos, cuánto miedo a veces, ¿verdad?, por producir el talento de Dios. Yo soy talentoso para hablar de Él, yo puedo ser talentoso para hablarle a mi familia, y cuánto miedo a veces, cuántas veces escondemos el talento. El Señor quiere que trabajemos con Él, que trabajemos con ese talento que nos ha confiado. Y no tengamos miedo. Una de las cosas que a veces nos limita a compartir, y a mí, eso sí me pasa a mí humanamente, ¿verdad? A veces entre sacerdotes, celebrar la Eucaristía, para mí es un temor en cuanto a que, no fijarme en qué dirán los demás, porque sé que a mi alrededor hay sacerdotes talentosos, ¿verdad?, expertos, buenos. Y entonces, dice el Señor, no hay en ella, fíjense en su asamblea, no hay en ella, muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Es decir, que el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo más que contar con el que sabe, con el que es un doctor, con el que es un ingeniero, con el experto. El Señor cuenta contigo más que con nosotros. Cuenta también con ellos, pero cuenta más contigo, sabio, humilde, sencillo, prudente, abierto a escoger y a dar respuesta de lo sencillo que Dios le ha confiado. Por eso, disponte, querido hermano y hermana, la voluntad de Dios. Disponte, hermano y hermana, lo más sencillo que el Señor nos tiene, y seamos fiel en eso poco y pequeño que el Señor nos da, porque al ser fiel en lo poco, el Señor nos confiará más. Y entraremos en el gozo, en la alegría del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que seamos fiel testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Pidamos al Señor por todos nosotros que nos ha confiado tanto para que demos respuesta a lo que nos confía. Pidamos al Señor por los gobernantes para que el Señor los bendiga y los ilumine a ser responsables con lo grande que Dios le ha confiado de la justicia y el bien social. Roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, gracias por los talentos que me has confiado a lo largo de toda mi existencia y por visitarme a orientarlos a tu servicio. Hoy queremos dar cuenta de todo el bien que has permitido hacer a través de ellos, renovar nuestro profundo deseo de continuar, fructificándolos con tu gracia. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador de ese vino que es la sangre que en la cruz. Que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas. Sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar. oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio y los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues, esperamos gozar de la Pascua Eterna porque tenemos las primicias del Espíritu. Por Él, que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos, sangre de Cristo, protégenos, sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, dichoso, felices los invitados, a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos, gracias Señor, gracias, gracias, María, gracias, le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva la Virgen María, que viva. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Que Dios te bendiga. Por el camino angosto donde Jesús siempre está